Buenos días, hoy estamos un nuevo día, 29 de diciembre, ya se nos acerca el año nuevo, que faltan dos días, todavía no sabemos ni lo que vamos a hacer, pero el día de hoy sí sabemos lo que vamos a hacer, vamos a ir de compras a la ciudad, que es Ciudad Altamirano, es la ciudad que nos queda como una hora y es la ciudad más grande cerca de aquí. Ahí en Ciudad Altamirano nos gusta comprar cosas y regalos para llevar para Estados Unidos, porque hay de variedad, ahorita vamos todos para allá, los únicos que se quedaron es la abuelita y el tío, y no nos podemos traer a la abuelita porque vamos a llevar a la tía al doctor y mi suegra pues iba a estar ocupada. Y bueno, pues también nos venimos en tenis, todos traemos tenis porque allá vamos a caminar mucho. Miren qué bonitas están las piñetas aquí, el detalle que le ponen, esos dos colores, el rosita con el plateado. Vamos llegando a Kutzamala, el día de ayer les enseñé, pero ya era tarde, estaba ya todo cerrado y ahorita hay mucho comercio, mucha gente caminando, y la verdad que venden de bastantes cosas aquí. Y aquí ha de estar Isabel con su familia, aquí es donde ella vive, quién sabe para dónde, pero de aquí es ella. Ella es de restaurantería, bueno venir. Está bonito afuera. Ahorita habíamos entrado un pedazo de Michoacán, es como que al lado, ¿no? De lo que es Michoacán. Es una parte de Michoacán, aquí lo que es Salguero, pertenece a Michoacán. Pero luego ya aquí sales y ahora sí. Ahorita voy a decir más adelante que en Guerrero otro eres. Podemos poner un pie en Guerrero y un pie en Michoacán. Le digo a Iván que si se le antoja una iguana, ahí dice que sí, que lo que caiga. Con uñas y todo. Bienvenidos a Ciudad Altamirano. Esa estatua que miran ahí, no sé quién es, pero ya sabes que llegaste a Ciudad Altamirano. Así que vamos a ver más acá adelante, vamos a buscar un lugar donde comer. Miren aquí, ¿qué están haciendo? Pollo asado, ¿no? Chiquilín. Pollo rostizado. ¿Qué? Todo, venden todos los pollos ahí. Ah, sí, para comprar carne. Aquí lo que es Ciudad Altamirano es un lugar de comercio. Huele a pollo asado, ¿eh? Sí. Aquí no se tienen que poner pilas o águila. Porque ahorita entrando aquí es una pitadera. Si no te pones listo, te ganan, se te meten los carros, camionetas, lo que sea. Así que tiene que uno estar listo para manejar aquí. Pero con precaución. Bueno, tú anda con precaución. Estamos entrando a Guerrero de nuevo. O sea, aquí ya hemos comido. Están muy ricos los taquitos. Estos son los callejones, ¿verdad? Todo aquí van para allá y luego para allá. Andamos buscando el estacionamiento. Es un lugar donde uno se estaciona y no se pone aquí al lado de las carreteras. Vamos a buscar. Ah, mira qué bonita las cosas de madera. Podemos encontrar unos estacionamientos solamente que nos tocó bien lejos. Pero lo bueno que todos estamos aquí estacionados juntos. Yo me voy a llevar pañales porque no vamos a apostar podiendo venir hasta acá. Ay, mi teléfono. También me voy a llevar esta bolsita para ir echando las cosas que compramos. Aquí vamos todos. Vamos a buscar dónde comer primero. Vamos a buscar la señora Laura que la acabamos de conocer ahorita. Con su niño. Sí, ella vino y nos saludó. Muchas gracias por saludarnos. Un gran saludo para usted y su familia. ¿De dónde dijo que es? De Cuyuca. Qué vestidos tan hermosos venden aquí. Ese está bien bonito. Pero ese es para casarse, ¿no? Es el que traía ayer como la muchacha, la que estaba casando. Uh, ese qué hermoso. Grace, ese. Me gusta ese por la de Lolan. Qué bonito está. Miren qué hermosos vestidos. Vamos a comer en este restaurante, donde tienen un poquito de todo. Tacos, flautas, tortas. Así se llama el lugar, los girasoles. Y vamos a ver qué tienen en la carta. Bueno, les decía que tienen un poquito de todo. Miren, tienen hamburguesas, tortas, tacos, alambre gratinado. Hoy son taquitos, quechuga, pajita de pollo, gringas, molletes, quesadillas, enchiladas, hot dogs. ¿Tú quieres un hot dog, Josué? Sí. ¿Y tú, Eli? ¿También? ¿Tú qué quieres, Ziki? Mira, dime. Dime, ¿quieres este o esta agua? O una hamburguesa o pollo. Es un girasol ese. La torta del chavo. La torta de... Sí que es del chavo. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Rico, Tiki. Puro jamón. Así, Ziki. Así. Así. ¡Guau! A ver, Chachi, ¿te gustó o no te gustó? Hamburguesita. ¿Sí? No habían comido papas en ya casi dos semanas. ¿Qué te pediste, Grace? Me pedí unas enchiladas ricas. ¿Bien ricas? Sí. Sí. Mmm, con bastante queso. Me tuve que pedir unas flautas porque mi torta se la día se quiere. Le sacó todo el jamón. Y aquí está. Gracias. Taquitos dorados, ¿eh? Los niños andan aquí emocionados con los animalitos. Pero no hay ni uno. Aquí no hay ni un animal. Oh, están allá. Qué bonita la voy a ver como para Ziki. Esta también está muy bonita, pero se la va a ensuciar. Mala negra. Este, me gusta la manga larga. Ahorita la puede usar allá. Allá anda Josué. Josué, la negra. La azulita, la negra. Así. Así tiene una él. Pero esa está muy bonita. Esa de hombre. Mira, también tienen de nombre. Aquí andamos en los callejones. Nomás que de repente nos metemos donde hay mucha gente y ya. Aquí ya salimos. Quiero buscar a los niños unas guayaberas, pero que sean colores que les van a gustar. La negra estaba muy bonita, ¿verdad? Sí, nomás los colores que tenía, ¿verdad? Sí, los colores esos no le van a gustar a Chach. Vamos a comprarles unos dulces. ¿Cuál quieres? Estos están muy duros. Estos son de niña. Sí. Vamos a ver qué guarachitos les compramos a Isabel y así. Otros, papi, otros. Estos están muy duros. ¿Verdad? Sí, estos están bonitos. Mira, están estos y luego están... Están bonitos aquellos que están allá. Allá. Estos de correa y estos que están aquí. Son las 4 de la tarde y venimos a recoger ropa que Josué trajo a que nos lavaran. Nos habían dicho que a las 5, bueno, falta un poquito para las 5, así que vamos a pasar. ¿Qué nos dice el señor? Eran dos bolsas, ¿verdad? Dos bolsas blancas. Casi es pura ropa de los niños. La ropa de Mía y de Josué no traje porque pues esa yo la lavo diferente con más cuidado. ¿Es esa? ¿Qué más no te suena que es esa? Sí, es el vestido de Eli. ¿Qué es en ahí? Es nuestra ropa. Y también la doblan. Miren, vienen todas dobladitas en las bolsas. ¿Qué, papi? El día de hoy no nos fue muy bien. Ya ven que andábamos allá en Altamirano. Empezábamos a hacer las compras, pero nos tuvimos que venir. Ezequiel se puso muy inquieto. No sabíamos lo que quería. Lo dejamos caminar. Le compramos dulces. No, hasta creo un... Sí, le compramos un globo. Nos venimos porque estaba muy desesperado. Aparte de que estaba muy caliente, había mucha gente y pues ahí los callejones está muy cerrado. Entonces yo creo que eso fue lo que lo tenía muy inquieto. Él quería pues caminar, andar, disfrutar y nos venimos. Todos los demás se quedaron allá. Yo creo que ya para este entonces ya vienen de regreso. ¿Te gustó algo? ¿Cómo quieres? ¿Quieren una paleta? Sí. ¿Quieren una paleta? Y sí, nos venimos. Aprovechamos para venirnos derecho para Bejucos a recoger la ropa y ahorita vamos a ir a comprar una paleta para los niños. Y ahora sí nos vamos para la casa. ¿De qué quieren, mami? Vamos de fresa. Ok. ¿Elianita quiere de fresa con chocolate? Porque es nieve. Oh, nieve. Usual nos va a ir a traer unas paletas y una nieve para los niños. Aquí está la de guayaba. ¿Y esta azul de qué te dijo que es? De chicle. De chicle. Esto es para chachito. A él le gusta que sean azul. No sabe ni de qué son. ¿Está picosa esta? ¿Y esta de qué? ¿Frutas? Ajá, es de frutas. Trae jícama, trae limón, trae piña, trae sandía y trae mango. Vamos en la calle Tamarindo. Tamarindo, Tamarindo, Tamarindo. Oh, look. Mira el puesto. Aquí fue donde me compraron los huevitos, ¿no, mami? Oh, los cohetes. Mira, Josh, aquí sí tienen. ¿Dónde? Allí tienen. Bueno, tienen de varios. Llegamos a la casita. ¡Niños! Ya llegamos. Ahí está Oso. Ahí está Oso. Los niños se ponen contentos que llegamos a la casa. Les gusta mucho estar aquí. Y nomás, ¿dónde está la abuelita? Hace ratito sí estaba por ahí. La abuelita se quedó con el tío. ¿Dónde está tu tío, mami? No se mira. Estamos aquí en un puesto de enchiladas. Bueno, esto es una casa. Y ahorita nos están preparando lo que son unas enchiladas, unos tacos. Para todos, aquí está toda nuestra familia en aquella mesa. Y aquí estamos sentados lo que es mi esposa Lupe, Ezequiel, Eliana, Isael. Y mi papá. Y vos. Y bueno, pues yo me voy a estar pidiendo un agua de naranja. Porque tomar mucha coca, como que no muy bueno. Ahí nos están preparando las enchiladas. El día de ayer comimos enchiladas y hoy otra vez enchiladas. Es que aquí... Están bien ricas desde acá. Aquí en Guerrero es algo típico de comer unas enchiladas. No unas enchiladas, primero que todo. Antes que los tacos, ¿verdad? Aquí. También me pedí unos tacos de bistec porque sí están muy ricos. Vamos a estar comiendo esta noche. Aquí en Bejucos. No nos acompañó mi mamá porque pues ella se quedó con mi abuelita. El día de ayer sí fue mi abuelita. No, como quiera ella dijo que no quería venir. No, tu abuelita no quiso. Comimos un poco tarde en el pandirano, ¿eh? Y vi que se sentía bien. Unos tortillotos así, señor. Sí, dos tortillotos, tortillotos. Ajá. Un sabroso que estaban. Y dijeron, no, ya. Y ya, ya, ya. Se sentía lleno. No quería venir. Así que pues aquí vamos a estar comiendo unos... ¿Vamos a estar? Esta noche. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Agüita. Esa es agua de tinaja esta. Yo la fui a tocar allá con las manos así. Y está fría, señor. Es bien fresquecita que está el agua. Y aquí el muchacho me trajo un vasito. Se miren bien clarita. Mira. Aquí agüita de vejucos. Se les va a antojar la agüita aquí. Ahí le traigo agua. Y ahorita... Ya casi me la acabé, era. Ahí le traigo a probar. Agüita de naranja. Vamos a probarla. El señor lo conoce. Sí, sí. Sí sabe bien rica. Yo ya casi estoy... Soy como el burro blanco. Ya casi me la conocen. Sí, ya todos ya lo conocen. Sí. Le di con un muchacho al... ¿Tengan un trago? Sí. Trabaja con el muchacho... El que reparte material. Ya le trajeron su orden a Siki. ¿También tiene su sodita a él? Sí, mira. Quiero le echar un huevito, ¿no? No. Crema. Es cremita. A ver, Siki. Mánde, pa. Él quiere que soda. Soda. Eso está bien porque es tan chiquito. Sí, qué chiquitita. Está igual. Ajá. Chiquito igual que él. Mire, suegra, aquí como Siki anda disfrutando de la soda, de la comida. Ayer se comió, ¿qué? ¿Como cuántas enchiladas? Dos. Dos enchiladas. Se come dos. Ahorita parece como que no quiere. Ya me trajeron mis taquitos. Vamos a estar comiendo unos taquitos de bistec. Ahorita trae una salsa y con un aguacatito también. Miren, aquí trae una salsita. Gracias. Vamos a ver, hay salsa roja y hay salsa verde. Este va a llevar salsa roja y el otro verde. Ah, qué bonito trastecito de la salsa. Son todos mis hijos, mis hermanos, mis nietos, mis puñados, mis puñados. En este es el platillo de mi esposa. Unas enchiladas con una pechuga doradita, bien rica que se mira. Me tocó la última pieza de pollo. Me han de decir que pasamos en pura comedera, pero pues aquí en México es lo que se hace. Vienes a comer, a disfrutar el sabor de México. En la mañana el desayuno y el pan. Eso no falta. Desayuno y el pan, y luego el almuerzo, luego la comida, y luego la cena, y luego el cafecito, señores. Todo el día. Hombre, vamos a ir a dar bien cachetón. Como unas 5 a 10 libras más de lo que estamos. Oh, sí. De lo que estamos. Pate. Mira, a mi niña le pedimos unas tostaditas. Wow. ¿Están buenas? Uh-huh. ¿Qué, papi? ¿Tú también? Sí. Él está comiendo pollo. Él quiere enseñar, Irene. Nos vinimos de paso para el Zócalo, aquí a caminar un rato. Aquí íbamos todos. ¡Sale, papi! Ahí viene el carro. Nelly anda escogiendo juguetitos. Ya escogió este, que es para dibujar, colorear. Le falta uno más. ¿Cuál, mami? ¿Cuál te gustó? A ver, mira este. Este. ¿Qué es? Es como un poquito como está. Miren qué bonitas estas ollitas. Vienen todo el set a 380. Y vienen con sus tapaderas. Nomás que están chiquitas y también tienen estas verdes a 850. Y estas están bien bonitas. Las tienen azul. Pero este color me gustó mucho. Este es el kiosco de pejucos. Y aquí se juntan a jugar lotería, lo que es esta parte. Y hay puestecitos donde venden. Aquí venden atoli ahorita donde anda mi papá. Vamos a ver si encontramos un atoli que quieran. Buenos días. Hoy estamos al 31 de diciembre. Ya hoy es el último día del año. Y bueno, pues nosotros aquí vamos a estar haciendo una cena más al rato. Vamos a hacer pozole. El día de hoy se va mi cuñada Micaela con su familia ya de regreso. Fueron menos los días que estuvieron aquí. Pero bueno, lo importante es que pudieron venir con nosotros. Pudimos estar juntos, todos disfrutando estos últimos días. Y bueno, pues ahorita lo que me voy a poner a hacer es... Voy a enjuagar la ropa que usamos ayer en el río. Porque viene con tierra. Entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita. Nomás la enjuago, la pongo a secar y ya la pongo en la ropa sucia. Aquí es una carretera y no hay cerca. Pero yo creo que mi suegro le va a estar poniendo cerca pronto. Ellos se van a quedar. Entonces va a tener tiempo para eso. Ahorita va a volar el drone. No sé para qué lado lo va a volar. Miki le va a decir para dónde quiere que se lo vuele. Va a tomar una captura para que Miki use para sus videos. ¿Dónde va? Ya ni lo vi. Ahí va la cosita. Ahí está. Ahí está. No, mira. Oh, ya lo vi. Ahí va el aparatito. Estamos viendo la reacción de la abuelita con el aparato este. El drone. ¡Es aire! Es aire, ¿verdad? Es que sí. ¿Es una abuelita? Sí. Es un aparato. Piensa que es como abanico. No, ella piensa que le va a... Ajá. ¿Es una abuelita? Es un avión. Piensa que es abanico. Parece que se escucha desde lejos. ¿Quieres sentar a la abuelita? En la abuelita todo lo que le ofrecemos, ella no dice que no. A ella le gusta comer de todo. Es pa' abuelita. ¿La mitad? ¿La mitad? ¿Ya acabaste? Gracias, Ziki. Allá. Aquí, mira. Aquí en la esquinita. Aquí. Aquí. Por tu perro. Aquí, papi. Oh, allá, papi. Ten cuidado. Vienen como unos niños de escrutas jugando. Este es el esfuerzo de mis suegros. Ustedes saben que ellos construyeron todo esto el año pasado. Y él platica que él se esforzó mucho para que sus nietos anduvieran aquí jugando. Tuvieran bastante espacio. Eli, ¿ahora sí vas a querer comer? No, 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 no. No, no, no. Ya se nos fue Miki. Ya nos quedamos muy tristes todos aquí en la casa. O sea, ya nos sentimos tristes porque se fue ya mi cuñada. Como les decía, la mañana ellos se tuvieron que regresar días antes porque su esposo entra a trabajar el lunes y hoy es viernes. Entonces, esto les da unos dos días para el viaje porque ustedes saben que son muchas horas y se van a parar a descansar. Les comentaba, hoy estamos el 31 de diciembre. Más al rato vamos a estar cenando pozole. Y ahorita nos vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a Bejucos a comprar para hacer un postre. Yo voy a hacer un arroz con leche. Mi cuncuya Graciela va a hacer un ponche. Entonces necesita la fruta. Vamos a ver si encontramos todo lo que necesitamos para que haga eso ella. Y también si encontramos todo lo que yo necesito para el arroz con leche. Cada tarde nos acompañan los toros y las vacas. No hay día que no se aparezcan. Andamos en la tienda. Esta tienda es la que está más grande aquí en Bejucos. Y ando buscando las cosas para el arroz con leche. Necesito dos cartoncitos de estos. Aquí andamos comprando la verdura. No, ay, yo sigo con la verdura. La fruta que va a necesitar. Para el ponche. Va a ser un ponche. Aquí le vamos a ayudar a escoger. Allá también anda Alma. Y andando los tejocotes. Tejocotes. ¿Qué te va de la caña? De estas, ¿cuánto te escojo? De las cinco, yo creo. ¿Cinco? Cinco. Ok. Antes de regresar a la casa pasamos por la tía Prajes. Esta es su casa. Y ella se viene a quedar aquí de vez en cuando. No siempre, no todas las noches. Pero bueno, vamos a ayudarle con sus cosas. Ahorita son como a las seis de la tarde. Y miren mis chiquillos, cómo andan todo el día. Han jugado. Han comido. A ver papi, esa boquilla. Anda bien sucio ese quiero. Ahorita lo voy a cambiar. Bueno, de hecho sí lo cambié, lo peiné. Pero pues aquí es puro jugar, puro ensuciar. Así que ahorita le doy otra cambiada. Mi suegra ya casi termina con el pozole. Josué va a estar haciendo una salsa de tomatillo con chile de árbol. Así que ahorita ya puse el agua a hervir. Que hasta que está aquí. Aquí tengo los tomatillos. Los voy a lavar. Los voy a poner a hervir. Y yo me voy a meter a bañar, a cambiarme. Y ya ahorita que salga voy a hacer un arroz con leche. El pozole ya está empezando a hervir. Es de cuero. Y vamos a lavar los tomatillos. Y ya está empezando a hervir. Aquí está mi abuelita. Ya lista para el año nuevo. Ya se puso su vestidito. Miren, es un vestidito rojo. Y bien bonita que está ahí. Es rubí. Color rubí. Le quedó bonito el vestido. Se le mira bonito. ¿Qué bonito? Sí. Ya está lista ella para el año nuevo. Buenas noches. Hoy estamos ya al último día del año 2021. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar reuniendo en la casa de mi abuelita. Vamos a tener una comidita. Mi mamá hizo el pozole. Que yo sé que va a estar sabrosísimo. Yo voy a estar haciendo una salsa. La voy a preparar estilo como yo la hago. Así con el chile de árbol doradito. Va a quedar muy rica. Eso esperamos. Y también aprovecho el tiempo para darles muchas gracias a ustedes por este año que estuvieron con nosotros. Por todas esas nuevas personas que se suscribieron a nuestro canal. Gracias por todos los buenos comentarios y aún los malos. Muchas gracias por estar aquí. Les deseo un feliz año para todos ustedes. Que este año 2022 sea de bendiciones para ustedes y toda su familia. Y bueno, vamos a seguir aquí. Voy a estar poniendo los tomatillos. Y ya se están deshaciendo. Aquí están los chiles de árbol. A Josué le gusta dorarlos. Así que es lo que va a estar haciendo ahorita en esta ollita. Lo que hago le pongo poquito aceite. Para que se doren ahí. Necesito un ajo. Mitad de ajo nomás. Y no sé si haga cebolla. Miren, este es el chile de árbol. Que estoy usando. Sabemos que el chile de aquí de México es picoso. Así que vamos a plantearle ahí. Miren, aquí ya tengo los chiles dorados. Ya lo que voy a hacer es ponérselos aquí en la licuadora. Y ya tengo los tomatillos ahí. Miren, así quedó ya la salsa. Muy rica que me quedó sabrosísima. Ya la puse en este traste. Le agregué mitad de un ajo y un pedazo de cebolla pequeño. Muy rica que está. Miren. Ay, con el pozolito y los chips. Deliciosa. Ahí me saluda a toda la familia. ¿Sabes que tengan un feliz año? Ok, bye bye. Acabo de hablar con mi suegra. Y ahorita le voy a mandar saludos también aquí por YouTube. Un saludo muy grande a usted suegra. Gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros y para mi familia. Espero que este año haya sido de bendiciones. Y este año nuevo que viene, que es el 2022, la pase con mucha salud y mucha alegría junto a su familia. Y también a mi cuñada, Xochitl. Te mando muchos saludos. Te queremos mucho. Aquí de parte de tu cuñado, Josué. Y de tu hermana, Lupe. Y de todos mis niños. Muchas gracias por estar viendo nuestros videos. Y bueno, pues ahí me saludas a toda la familia. No se me olvida a Rubén también. Y al señor Venancio. Espero que pasen muy bien esta noche. Que es el año nuevo que va a entrar. Les deseamos lo mejor. Y ya comencé con el arroz con leche. La estoy hirviendo en bien bajito porque no quiero que se me pegue. Realmente no sé si esta cazuela sea buena idea o no. Pero yo la tengo en bien bajito. Mande. No, mi amor. Tú no le muevas ahí. ¿Qué quieres? ¿Aguita? Ese es mi vaso. Grace anda por acá picando la fruta. Sigo con la verdura. Yo voy a decir la verdura con la fruta. Miren. Allá tiene ya la fruta lavada. Ya nomasito la va a picar. A los ponchos. Se va a caer bien porque se está poniendo fresquecito, ¿verdad? Ajá. A ver. ¿Qué traes, Ziki? Ziki. Ziki. La risa. Ay, el arroz. Ay, el arroz. El repollo más grande del mundo. Miren nomás. Nunca vi. Y así está. Sí. Es lindísimo. Nunca había visto yo tampoco un repollo así de grande. Parece la mitad. Parece sandía. Ajá. Le falta la mitad. Mira. Son nomás. El muchacho me dijo, dice, si quieres, pues tú te puedes llevar. La mitad. Qué grandísimo. Qué grande este repollo. Es que aquí lo usan, lo comen mucho, ¿verdad? Allá en los titirinaitis nunca hemos visto esto. Yo, bueno, yo no lo he visto en mis 33 años. Yo no había visto un repollo así de grande. Parece queso. Miren. Parece un queso. Grandísimo que está. Miren mi mamá. Qué chula se vio a mi madre. Miren. Su vestido. Miren su vestido que trae. Bien bonito. Se preparó este pozole. A ver, mamá, destápelo. Miren nomás. A ver si le gusta. Ay, qué aroma tan rico tiene este pozole. Mi mamá fue la que se lo preparó. Huele tan más delicioso. Yo sé que ha de estar bien rico. Es pozole de puerco. Mi mamá lo hizo de puerco. Ella tiene patitas de puerco también. Ella antes hacía el pozole más de pollo. Pero pues comenzó a comer el pozole de puerco. Y le gustó. Y es lo que hace ahora. Pozole de puerco. Y a toda la familia de ella nos gusta el pozole de puerco. No digo que el pozole de pollo no está bueno. Pero pues el de puerco nos ha encantado. Miren aquí atrás de escenas. Mi papá también anda grabándoles para todos ustedes. Les quiero mostrar los guarachitos de Isael. Muy bonitos que están, miren. Y no se los quiere quitar. Le encantan a él los guaraches. ¿Te gusta nada, papá? Miren, son como un color cremita. Muy bonitos que se le miren. A ver, papá, zapatele. Mirenlo, mirenlo. Ya nomás le falta comprar guarachitos a Isael. Mañana se los compramos. De él con su escoba y su recogedor, mirenlo. Bueno para andar limpiando. Parece que antiflas el de arrender. Mirenlo. Pero todo lo echa para abajo de la hielera. En vez de ponerlo aquí en el recogedor. ¿Qué andas haciendo, papi? ¿Eh? Aquí. Aquí, papá. Pon la basura aquí. Échalo aquí, sí, chocho. A ver, vamos a ver. Ya dice que ahí está un chocho. Échalo. No, ya está quiliado. Uh-oh. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a ponerlo. Eso. Ya puso la mosca aquí. Está bien contento. Vamos a tirarlo. ¿Tiramos? Vamos. Ante, muy gracias por este día que nos has dado, señor. Gracias por tus bendiciones, por suplir. Gracias por nuestras necesidades, señor, por guardar de nuestra familia. Padre celestial, te damos gracias porque tú pudiste estar con nosotros este año, señor, que ya está a punto de terminar. Gracias porque pudiste darnos de todas tus bendiciones, señor, de guardar de nuestra familia. Y suplir de cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué rico se mira el plato de Alma. Ella se lo preparó con aguacate, rábano, repollo. ¿Y qué más le puso? Y chile, ¿verdad? Nunca lo he comido con aguacate. Así que hoy lo voy a comer así. Ya todos los demás están comiendo. Miren qué turántula tan grande está aquí. Ya son las doce. Ay, está bien oscuro. Están tratando de ver si entra el año. Allá dice que siempre se mira un relámpago. Hasta allá. Pero pues, ¿quién sabe? Cuando son las doce, a la madrugada, y entra el año, pues... Se mira. Dicen que se mira como un relámpago que atraviesa de la ola. Pero creo no miro nada. Ahora no se vio nada. Ahora soy el coyote. Me faltaron los babies. Los babies están dormidos. Bien dormidos. Los tres amimis. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Venimos llegando aquí a una casa de unas personas que nos invitaron. Son personas que miran nuestros videos. El señor se llama Agustín. No me acuerdo su esposa. La señora Francisca. La señora se llama Francisca. Así que ellos nos hicieron la invitación a venir a su casa. Nos prepararon una comida. Y bueno, pues apenas vamos llegando. Aquí está mi papá también. Viene con nosotros. Y mi hermano y su familia. Solamente vinimos de nosotros. Yo, mi esposa y Isabel. Los demás se quedaron en la casa. Así que vamos a estar aquí un ratito. A disfrutar este momento. Muchas gracias por vernos al invitado. Aquí es la casa del señor Agustín. Vamos a entrar. Miren. ¿Miren de allá? Sí. ¿Cómo están? Pásenme, pásenme, chanchas. Miren. Nos tienen aquí la mesa preparada. Esta mesa nos la prepararon para que podamos disfrutar. Aquí la comida. El señor Agustín es arquitecto. Él diseñó esta casa. Les voy a enseñar un poquito de los diseños que él hace. Miren esta pared. Aquí tiene como estas dos ventanas. Ahí. Su entrada es esta parte de aquí. Y esto viene haciendo. No estoy seguro. Le tendríamos que preguntar. Esto es la entrada de su casa. Este desagradador, ¿dónde lo consiguen? Aquí en el mercado. ¿En el mercado? Sí. Este es como el mediano. Creo que hay otro más chiquitito todavía. Ocho, mira, bueno. Y luego tiene para las tortillas también. Sí. O para chavar, chorizo. Aquí están poniendo unas cebollitas. Estas van a ser cebollas asadas. Sí. Es lo que van a estar haciendo. Unas cebollitas asadas. Me imagino que una carne asada también, ¿no? Sí. Una carne asada también. Sí, combina. Aquí está el señor Agustín. Agustín y su esposa. Francisca, ¿eh? Es Carlos. Mucho gusto. Aquí está. Un saludo ahí para el canal de nuestra familia para que lo sigan. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ellos nos hicieron la invitación aquí a su casa. Y van a estar preparando una carne asada. Ya lleva el sazonador puesto. Ya nomás está esperando el aceite. Ay, me acuerdo que dijo el día de ayer que iba a ser sazón de restaurante. No, sí, 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 sí. Es un sazón secreto. Sazón secreto. Tiene su secreto. Aquí ya les sirvieron a todos sus platos. ¿Qué tal está? Muy rica. Riquísima. Parece bien, dice y bueno que sí, la carne se asina. Sí, ¿verdad? Aquí está delgadita. Ah, bien, delgadita. Gusto conocerlo. ¿Cuántos años tienen? Sí, gusto. Estamos viendo. Ay, con permiso. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene dos años? Bueno, estamos viendo. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estuvimos aquí un rato con la familia Alonso. Y bueno, pues la comida que nos dieron estuvo muy sabrosa, muy rica. Lo que era carne asada, chorizo, barbacoa. ¿De qué era? De chivo. Barbacoa de chivo. A mí me encantó mucho. Y bueno, pues queremos agradecerle a la familia por su invitación. Aquí está la señora Francisca. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por su invitación. Buenas tardes. Y bueno, pues para la otra vez que vengamos, ahí vamos a estar en comunicación. Porque cuando gusten, bienvenidos. Sí, queremos conocer un poco más aquí los de Ciudad Altamirano. Su hijo y su hija nos estaba diciendo que es muy bonito aquí. Sí. Y hay áreas donde podemos conocer. Así que, pues vamos a estar viniendo posiblemente el año que viene o otro tiempo. Aquí vamos a estar. Muchas gracias. Mucho gusto. Son bienvenidos aquí al hogar de la familia Medrano Alonso. Y un saludo para todos del canal de nuestra familia. Muchas gracias. Sí. ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí. Ok. En Atlanta tengo mis hermanas. Un saludo para todos mis hermanas ahí en Atlanta. ¿Y el nombre de ellas? Mari Alonso, Vicky Alonso, Rafa Alonso. Ok. Un saludo, un saludo a todos ellas. Y bueno, pues ella mira los canales de todos nosotros. De todos. Y le gusta. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que le gusta más de los canales de nosotros? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le gusta más de los canales del canal? Eh, más que nada, pues como un buen, cuando cocinan sus cosas, le hago la atención también y ahí aprendo algo también. Sí, 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 sí. No, está bien. Hay de todo. En el canal tratamos de poner de todo. Don Agustín. Bueno, pues aquí les presento al señor Agustín. Les quiero agradecer por la invitación que nos dieron a estar en su casa. Muy rica comida. Gracias. Sus hijos, que le ayudaron a prepararlo. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir algo? Ah, no, sí que muchas gracias por habernos acompañado acá y por habernos tenido la confianza de venir hasta acá, hasta caminando, sí, y siempre serán bien recibidos. Pues fue un placer estar aquí con toda su familia. Muy, muy bonitas casas que él hace. Él es arquitecto, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Arquitecto y bueno, pues estamos ahí en comunicación para la otra vez que vengamos, aquí a ver si podemos comunicarnos para venir a visitarnos. Cuando ustedes estén aquí comuniquen con uno y para platicar y convivir otro rato. Está muy bien, muchas gracias. Igualmente sí, hasta luego. Ay, muchas gracias. Y basta con sus hijos. Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí. Ahí nos estamos viendo. Voy a tener del cuarto. No, no, no. A la otra le traigo. Ay, chiquito. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo todos. Muchas gracias por la invitación. Ahí nos vamos. Andale. Andamos comprando aquí unos vestiditos para nuestra niña Eliana. ¿Dónde está el vestidito que compraste? Este, ¿sí le pareces? ¿Eh? Sí. Le de negro, porque yo no he tenido negro. Mira. Está bien bonito. Por eso es que quiero... Amarradito. Para ellos. Para que les combine. Y la manga no está muy ancha. A mí me gusta la manga. A mí me gusta la manga. Está bonita la manga. Como es el año nuevo, todo está cerrado aquí. Hay unos cuantos puestos solamente que están abiertos, pero no todos. Así que vamos a ir más hacia allá abajo, que es el mercado viejo. A ver si encontramos lo que es huaraches, unas cazuelas de barro. Ajá. A ver qué podemos encontrar. Y queríamos aprovechar ahorita que no traemos este piel, pero pues no hay puestos ahora. Sí, pues es como ese año nuevo, pues. Sí. Vamos a ver qué encontramos. Agarrón unas papitas preparadas con salsita, valentina y limón. ¿Aquí o más? Un poquito más. ¿No quieres unas papitas con el puro limón? Hola, bebé. Te extrañé, mi amor. ¿Tú también? ¿Qué comiste? Ten, aguita. Ten. Agua. Agua. Bebé. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos al 12 de enero, ya por acá el último domingo que nos toca estar aquí en México. Y bueno, los domingos aquí se pone el tianguis, el mercado, como ustedes lo conozcan. Nosotros el día de hoy vamos a ir para allá. Ya no vamos a comprar comida como los otros domingos porque ya solamente nos queda dos días. Así que ahorita le voy a buscar una ropa a él. Creo que le voy a poner... ¿Quieres un vestidito, Eli? Vamos a ponerle un vestidito a Eli. Vamos a ver este qué tal. ¿Te gusta este, Eli? ¿Sí? Llegamos al tianguis, miren, y aquí está una señora vendiendo chepos y mi esposa dice que no se va a quedar con las ganas. Ella quiere unos chepos. Es el último domingo que vamos a estar viniendo aquí a la plaza. No hemos desayunado, almorzado, nada, pero ya voy a comer de esto. Están bien ricos. Vamos a estar llevando unos dulces de estos que tienen aquí. Y a mí me gusta mucho este que está aquí, este que es de coco. Ay, a mí me encanta este. Este amarillo. El de guayaba. Ahora compramos un mango amarillo con chile. Este mango me gusta porque está dulce, ¿verdad? Y también sin chile. A ver, dale uno a Ziki. Hay que guardarlos, para ya que nos vayamos no los comemos. Si yo me como esos mangos ahorita llenos de chile, me ensucio todo. A lo mejor, por eso digo ya cuando me vaya, si no voy a estar toda sucia. Nos acabamos de encontrar a una señora que se llama Sara. Por allá va, nomás que le dio pena salir aquí en la cámara. Pero le vamos a mandar un saludo. Un saludo a la señora Sara, mucho gusto. Gracias por aquí acercarnos a nosotros, para platicar con nosotros. Y ella es del Paso Guayabal. Así que muchos... Pero viva allá en Austin. Viva en Austin. Un saludo para toda su familia. Entonces vamos a escoger unas calcitas de estas. La vamos a llevar a las maestras de Eli y de Chachi, ¿verdad? ¿A Eli? Sí. ¿A tu maestra? ¿Cómo se llama tu maestra? A Miss Malen. Miss Malen. ¿Y la de Chachi? Miss Powers. Mira qué bonitas. ¿Te gustan estas? Sí. Aquí llevamos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y su papi lleva dos? ¿Seis? Aquí anda comprando a mi esposa unas especies que va a estar llevando para la casa porque le sirven muy bien todos estos. Miren. ¿Este qué es? ¿Picarbonato? Sí tenemos, ¿no? En la casa. Bien poquito, pero sí, sí, sí tenemos. Andamos buscando unos guarachitos para Ezequiel porque el otro día no le compramos. Estos que están aquí me gustan para mí. Estamos buscando que tenga... Allá abajo. Que sea como este. Ah, no. No tiene. Muy difícil. Ay, estos qué bonitos están. Estos me gustan para mí. Y este es mi número, el tres. Mira estos qué bonitos. Para mí. Me encantan estos. Estos me gustan también. Para mi hermana. No me falta comprarle a mi hermana. En Altamirano alcancé a comprar un pack. Solamente tenían un pack. Para mi mamá. Están como que muy escogidos todos. Siéntate ahí. Aquí estoy. No me voy a ir. Siéntate. Siéntate en la sillita. Siéntate. Ahí mero. Wow. Qué bonita sillita. Siki. Es así. Así te queda. ¿Qué número es ese? Dice 16. Miren, me estoy midiendo este. Qué bonito con la plataforma. Me encantó. Nomás que lo siento bien apretado. Estos de aquí sí me los voy a llevar. Nomás. A ver. Los voy a medir primero antes de llevármelos. Traen el clavo. Por fin le encontramos los guarachitos a Ezequiel. Trae los piscines bien sucios porque pasa descalzo. Qué hermosos. Me gustaron esos. Sí, acá llevo bastantes guarachos. Tardar mucho. Lo que te compré, corazón mío. No, tampoco. Uno y uno. Trae dos. Y voy por una coca. Vas a comprar una coquita bien fría. Vamos a ver si las tienen frías. Una de estas. A ver. No están muy frías. Voy a llevar una de estas. Una de lata. Ya me están esperando. Ahora sí. Vámonos. Porque si no, no vamos a salir de aquí. Por fin ya salimos. ¿Qué serán? ¿Como las doce? Sí. Estoy mareada. Es la una de la mañana. La una de la mañana. La hora de la mañana. La tarde. Nos tratamos bastante, José. Llegamos que como a las diez. Antes aguantó Ezequiel todas estas horas. Está caliente. Ya estando allá. Ya está todo tapado. Sí, me compré dos. Ya nomás falta pasar a la farmacia. Voy a comprar medicina para la tos. Porque allá venden. Pero no. Yo siento que no son tan buenas como las de aquí. Esta que le compré a Ezequiel. En dos días. Se le quitó la tos. Y allá. Para Ezequiel. No le dan jarabe para su tos. Y aquí sí. Entonces. Voy a llevar por al menos un botecito. Este para acá. Porque este también le puedo dar a Eli y a Chachi. Allá ahorita. Está frío. En Texas. Donde vivimos nosotros. Entonces. Llegando allá nosotros. Espero y que no vayamos a resentir la diferencia del clima. Porque miren cómo andamos nosotros. En manga corta. En vestidos. Sandalias. Hasta sudando. Sudando. Bastante. Esta carriola nos ayuda para poner todas nuestras compras. Aquí colgamos en este gancho. Todo lo que compramos ahí. Aquí traemos más. En la parte de abajo también. Y traemos un chiquitillo que viene. Ahora sí. Ya vamos de salida. ¿Aquí para dónde vamos? Acá para la soleta. Ah. Esta es otra entrada, ¿verdad? Sí. Es la entrada principal a Bejucos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Te quería tres hermanos. Todo para acá no venimos, pa. El Corrado de Lerotoros. Aquí son. Ahí. Van de más. Aquí es la entrada principal hacia Bejucos. Y bueno, pues nosotros ahorita vamos a desayunar. Por favor. Sous-titrage Société Radioціe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!